Bien, bien, buenas noches primero. Bueno, uno muy contento. Aparte de que soy el profe de los chicos, bueno, uno trata siempre de dar el mejor ejemplo y bueno, que los niños te elijan como ídolo es muy lindo y a la vez te da mucha más gana de que ellos sigan aprendiendo, ¿no? Seguramente. Bueno, veíamos que todo el tiempo decían Pitu, Pitu. ¿Quién es Pitu, no? Bueno, sos entrenador de ellos. Contame un poco desde cuándo comenzás a entrenarlos a ellos. Sí, un poco con los otros plofres hablábamos, le decíamos chupamedia, ¿no? Sí, los dirijo ya todo este año. Bueno, hace ocho años que me dedico a esto. Bueno, Acción Juvenil me dio también la posibilidad de dirigir. El año pasado lo hice con Sub-13 y bueno, ahora estoy en Cancha Chico con Pablo Godoy, Blas Violet, Diego Sosa y el chico Garnero que es entrenador de arquero, ¿no? Al Pitu, Al Pitu y Al Pitu. Sí, la verdad que es una alegría bárbara, es una categoría donde hay grandes jugadores, pero además de eso son grandes personas que es lo que tratamos de rescatar siempre. Bien, venís todos los días. ¿Cómo son los días acá de entrenamiento? Sí, acá entrenamos de martes a viernes, tres veces por semana en cada categoría. Y bueno, el día de sábado es el día de los partidos. ¿Cómo les fue a ellos este fin de semana? Sé que han venido con, bueno, diferentes premios. Sí, sí, el fin de semana, bueno, han hecho un viaje a Rosario. Para el club y para los chicos es algo novedoso, lindo, una experiencia que van a recordar por el resto de su vida. Y bueno, lo que me contó Pablo que fue el que viajó es que, bueno, ellos lo disfrutaron mucho, se han portado muy bien y han logrado un cuarto puesto donde en el campeonato jugaron equipos como New, el Central, que son muy poderosos y, bueno, muy contentos porque los chicos estuvieron a la altura. Seguramente. ¿Recordás alguno de los premios que han traído? No, han traído, bueno, el trofeo del cuarto puesto, como te decía, y bueno, Beltrame ha salido mejor jugador del torneo y Tomás Bertón el goleador. Bien. ¿Esto significa, la verdad, un buen resultado para ellos? ¿Esperan más, esperan menos? No, no, bueno, como decíamos la semana pasada, nosotros el resultado de los partidos lo dejábamos en un segundo paso, ¿no? Lo importante era que ellos vayan, como te decía, tengan esa linda experiencia, se porten bien y dejen bien parado el club, que eso es lo más importante. Después, bueno, dentro de la cancha, como le decimos siempre, se pueden dar los tres resultados. Javier Pico, bueno, nos tiró la iniciativa a nosotros, se la comentamos a la directiva, y bueno, los papás de la 2008 desde un principio dijeron que sí, y bueno, se organizó todo medio rápido, pero bueno, por lo menos salió lindo. ¡Gracias!